como también en el amparo, en que en el que obviamente con su conocimiento en las últimas zonas en la capital. Bueno, como les decía y les dije en la introducción, nosotros hemos priorizado el delito del homicidio en Bogotá en estos nueve meses porque somos conscientes de la problemática que hay, la afectación a la integridad de las personas en Bogotá. En ese sentido hemos visto que después de unos seis meses de lograr una reducción significativa en el homicidio, en los meses de julio y agosto vimos un aumento producido por diferentes razones. Ya la Secretaría de Seguridad ha expresado algunos de los elementos que llevan a hacer un análisis de la situación que ha llevado a muchos de los homicidios o por lo menos el contexto en el que ha ocurrido muchos de estos homicidios. Hemos visto un aumento entonces de 5% de los homicidios, pero precisamente estos esfuerzos que hoy presentamos le apuntan a poder revertir esa tendencia. Estos resultados que llevan a la captura, repito, de 37 personas responsables de homicidios, de 40 homicidios, varios de ellos de varios homicidios, como lo mencionábamos, Guajiro, Eduardo, responsables, cada uno de cuatro homicidios, es parte del esfuerzo que estamos haciendo para lograr ese objetivo de que la ciudad pueda tener seguridad. Ese es el objetivo que tenemos, esa es la visión que tenemos, a la cual seguimos trabajando y vamos a seguirlo haciendo para lograrlo. Ahora, cuando se enfrentan, y esto lo puedo explicar muy bien en general, cuando se enfrentan estas organizaciones como Satanás, como Tren de Aragua, entre otras, y se desarticulan y les hemos dado golpes contundentes, se genera muchas veces una dinámica en el territorio donde hay otras organizaciones o las mismas organizaciones que buscan, digamos, acomodarse a la nueva realidad de la situación y ahí generan enfrentamientos entre ellos que producen muchas veces también homicidios de ajuste de cuentas por sicariato, entre otras cosas. Lo que ocurrió el día de ayer, por ejemplo, ahí en la esquina de la 38 con la avenida Ciudad de Cali, es un territorio que precisamente ha sido priorizado por el esfuerzo que estamos haciendo. En ese entorno se han capturado 90 personas vinculadas a las organizaciones criminales que han operado en esas zonas, como Satanás, como Tren de Aragua, cerca de 15 cabecillas. Entonces nosotros vemos que la situación que ocurrió ayer, el hecho lamentable que afectó, como les expresó el general, a 10 personas, 2 policías, 8 personas, 8 civiles, tiene que ver con precisamente una retaliación, creemos nosotros, por cuenta del impacto que ha tenido la política de seguridad que ha afectado esas estructuras criminales en territorio. Entonces eso es lo que seguramente produjo este hecho. Luego, unas horas más tarde, en el sector del amparo, una persona además que es conocida por los antecedentes que tiene judiciales, transportaba un elemento, un artefacto explosivo, la persona se tropieza al parecer, cae, le explota y muere. No tenemos todavía, digamos, una conclusión, pero hay indicios que apuntan a que podía estar eventualmente trabajando para alguna organización criminal con la intención de afectar también a miembros de la fuerza pública. Entonces eso también indica precisamente lo que les menciono, y es que esa afectación a miembros de la fuerza pública, tanto en la 38 con Cali como en el amparo, el riesgo que había de ese artefacto eventualmente si hubiera podido materializar el ataque que seguramente tenía planeada esta persona, tienen que ver con retaliaciones a la fuerza pública por el impacto que ha habido a esas estructuras criminales. Pues aquí lo que vamos a hacer es obviamente trabajar para garantizar la integridad de la policía, pero fortalecer esas operaciones. Aquí no vamos a dar marcha atrás, vamos a insistir y vamos a fortalecer la presencia como ya la tenemos en esos territorios para lograr recuperar la seguridad allí. Señor Alcaldés, es importante decir que dentro de la estrategia que se diseñó a inicio de año la priorización del homicidio, del hurto, la extorsión y el microtráfico, estamos avanzando en ello. Y aquí debo resaltar que hemos trabajado muy fuerte especialmente para la extorsión, el homicidio y el hurto. El hurto lo llevamos hoy al 26% en reducción en todos sus delitos comparado con el año pasado. La extorsión al mes de mayo la teníamos del 115% de incremento. De mayo para acá, en la consolidación de estos territorios, la tenemos del 68% que ha bajado en lo que tiene este año. Sí tenemos el incremento todavía del 68% comparado con el año pasado. Después de lo que estamos haciendo es lo que ha pasado y lo que pasó el día de ayer. Ahora bien, dentro de la contextualización hablamos que del 100% de los homicidios, 38% está asociado al sicariato. Y el sicariato dentro de las actividades que van ligadas al microtráfico, a la extorsión, dentro de estas estructuras criminales. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!